Lamentablemente, pues, tuve que dejar a tres veces estelar por problemas que tuvimos, pues, laborales, porque personales nunca tuvimos. De parte de ahí, tuve un tiempo independiente y, pues, llegó la oportunidad de entrar al Consejo de Lucha Libre. Pero yo soy el dueño, el dueño de Ricky Banderas, el Mesías, guste a quien no le guste, pero la persona que sacó la cara por mí y que habló por mí y que puso mi nombre para que me trajeran de Puerto Rico a México hace 16 años, fue el vampiro canadiense. Yo soy el primer extranjero que represento hoy en día a México. Lo represento, lo represento mundialmente y muy orgullosamente porque aquí vivo. Son 16 años, es una vida completamente en México. Mucha gente no lo sabe, pero lo represento como mil muertes. Lo que me gustaría es la inmortalidad de estar en la historia mexicana, de que en una era plasmé un recuerdo a muchos. Me encantaba. Es como decir que naciste para eso. Si me explico, es algo que desde pequeño yo veía la lucha libre y veía en televisión hasta de santo, en las películas y siempre me llamó la atención.